Liberaron 65.000 crías de tilapia y 10.000 de tegogolos en la laguna de Catemaco en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Esta acción tuvo como finalidad repoblar la laguna con estas especies debido a que por la explotación humana en tres años los tegogolos podrían extinguirse, señaló la directora de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Veracruz, Edith Martínez Peralta. En el caso de la tilapia, aunque no es propia de la zona, se ha acoplado a la zona para su reproducción. Población urgente, porque ya le urge al lago, de tilapia. Si bien tilapia no es una especie nativa del lago de Catemaco, es una especie que ha sostenido la economía pesquera por mucho tiempo. Y bueno, también estamos haciendo la repoblación de cerca de 10.000 tegogolitos como especie también de importancia comercial en el lago de Catemaco. La escasez de especies como la mojarra blanca y los tegogolos se debe principalmente a la pesca furtiva. Y es que de acuerdo a la funcionaria estatal, por cada pescador legal hay cinco ilegales. Anteriormente, en una jornada diaria, un pescador obtenía en promedio ocho kilos de tegogolos. En la actualidad solo capturan un medio o si bien les va un kilo completo. La laguna de Catemaco tiene una norma especial. Desgraciadamente no se apegan. Y no es solamente el sector cooperativado que a veces la transgrede, sino también aquello te digo de la población furtiva. Hay estipulado de qué tamaño tienes que cosechar los peces, las tallas mínimas de captura, etc. Y no se respetan. Aquí quien le pega a la laguna es el tendalero. Tiende sus redes, tu tendal y lo que caiga. Y si yo tengo un tendal con mallas prohibidas, o sea, pequeñas y cerradas, pues lo que se atore lo mato. Por ello han realizado diversos talleres para concientizar sobre el cuidado de estas especies, exhortando tanto a pescadores como a la población a no pescar los prematuros y esperar a que tengan el tamaño adecuado. Los niños participaron en la liberación y en uno de los talleres donde aprendieron la importancia de preservar el ecosistema marino. Que pues está bien porque los animales es algo natural y si no hubiera animales el ambiente estaría dañado. Que está bien porque es una actividad que todos pueden hacer y pueden cuidar a los animales. Este, fue nervioso porque nunca había liberado peces. Pero les dieron un taller, ¿qué aprendiste en el taller? Este, que ya hay pocos peces porque los sacan pequeños. Pues opino que hay que cuidarlos para que haya más animales, vegetación, más peces. Que tenemos que cuidar a los animales y no echar basura a la laguna. Cada tegogolo pone 600 huevos, de los cuales podrían reproducirse 500 crías y es una especie endémica de la región de Catemaco, además de ser una fuente de empleo para sus pobladores. Don Anchin Zapata, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.